Hoy es un día importante, en lo personal lo manifesté en esta plenaria, me siento orgulloso que tuvimos la valentía de sacar adelante un proyecto como este, que no nos dejamos intimidar por intereses oscuros, que buscamos la solución definitiva a una gran problemática como era la salud. Hoy le estamos dando la herramienta a la administración departamental para que corrija todas las fallas, para que le pague al personal, para que pague a los acreedores, pero sobre todo para que arranquen con un capital semilla, para que esta S arranquen de vida forma, para que la salud del departamento del Atlántico sea la mejor del país. Mucha gente no se acaba de enterar que fuimos los diputados los que sacamos adelante esta iniciativa, que fuimos los diputados los que le estamos dando el respaldarazo a la administración departamental, que somos los diputados los que estamos colocando el pecho, que no cedimos a pretensiones oscuras, que nos trataron de intimidar, pero que aquí estamos dándole la cara y respaldándolo porque fueron ellos los que nos eligieron y nosotros simplemente somos su representación. Porque estábamos en un caos, porque no había recursos como sostenerse y hoy estamos pagando todo el pasivo pensional. Hoy estamos destinando los recursos para los acreedores, pero sobre todo le estamos dando dinero para que arranquen, para que se preste el servicio de la forma que es. Estábamos frente a un conflicto de interés, que es. Había un sector que pretendía quedarse agarrado a unos negocios en detrimento de la calidad del servicio de la comunidad. Nosotros nos debemos a nuestra comunidad y hoy hemos dado este respaldarazo a la administración para corregir toda esta problemática.